Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Fit Tentalon, el programa donde, ya lo sabéis, hablamos sobre cómo mejorar tu salud y tu cuerpo aprendiendo a comer. Y en el episodio de esta semana vamos a hablar sobre el único suplemento que recomiendo a casi todo el mundo. El resto ya depende un poquito más de tus objetivos, del dinero que estés dispuesto a invertir, pero este suplemento es sin duda el rey en este sentido. Estamos hablando de la creatina, el suplemento sin duda más estudiado de todos. A lo largo de estos años, desde que se descubrió la creatina, se han publicado más de mil estudios en diferentes poblaciones, diferentes deportes, ancianos, niños, personas enfermas. Tanto es así que solamente para este vídeo he recopilado más de 70 estudios, 70 referencias científicas. Así que te animo a que, si te gusta este contenido, después de verlo, me dejes un like si es que me estás viendo en YouTube o me dejes 5 estrellas en iTunes o en la plataforma de podcasting en la que me estés escuchando. Vamos a hablar entonces de qué es la creatina, pero sobre todo qué puede hacer la creatina por ti y cómo utilizarla de la forma adecuada. Además veremos algunas curiosidades prácticas que no se suelen mencionar tanto y que son igualmente importantes a la hora de suplementarse con este compuesto. Pero antes de empezar, deciros que en este vídeo he querido ir un pasito más allá y os he elaborado una guía completa de la creatina que podéis descargar en PDF de forma completamente gratuita. Tenéis el enlace de descarga en la descripción de este vídeo o en la descripción de este episodio si es que me estás escuchando en otro tipo de plataforma. Si no, lo podrás encontrar igualmente en fitentalo.com que lo voy a dejar bien a la vista. Como digo, es una guía completa con todo lo que sabemos hasta el momento sobre la creatina para la mejora del rendimiento y para la mejora de la composición corporal que van a ser los dos focos en los que nos centremos en el vídeo de hoy. Además, en ese PDF tendréis contenido extra que no me daba tiempo a tratar en este vídeo, como por ejemplo, algo interesante donde podemos consultar aquellas marcas que tienen un sello real Creapure. ¿Cómo puedo saber si mi empresa de suplementos, el suplemento que yo tengo, ha falsificado el logo Creapure? Que eso sucede, aunque penséis que no. Después explicaremos qué es esto del sello Creapure y por qué deberíamos buscarlo en nuestros suplementos, pero ya os digo que tenéis ese enlace para consultar si vuestra marca de verdad tiene el sello Creapure o se está marcando un triple. Lo tenéis en la guía completamente gratuita, guía descargable completamente gratuita, que os dejaré en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, sin más, vamos a ver qué es la creatina y sobre todo qué puede hacer la creatina por ti que me estás viendo. Bien, la creatina es un suplemento deportivo, pero que también ha extendido sus efectos a otro tipo de contextos, como por ejemplo la salud, en personas con enfermedades crónicas... No obstante, en este vídeo nos vamos a centrar en analizar los posibles beneficios de la creatina para los deportistas o para las personas que quieren mejorar su composición corporal, ganar músculo o perder grasa, ya que se haría un poco inabarcable tratar todos los temas. De todos modos, os animo a que dejéis vuestras preguntas en comentarios si es que os interesa e incluso podemos ir ampliando esa guía en pdf con más beneficios de la creatina, porque los tiene sobre la concentración o otro tipo de circunstancias. Bien, creatina y rendimiento deportivo. ¿Por dónde empezar? Cuando un deportista ya tiene controlada su alimentación, su entrenamiento y su descanso, entonces podemos empezar a hablar de suplementos. Antes no tiene tanto sentido y aquí ya vamos dando una pista y es que antes decía que la creatina es sin duda el suplemento que recomiendo a todo el mundo o poníamos la coletilla de a casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que acaba de comenzar a hacer deporte, seguramente te beneficies mucho más de controlar tu descanso, por supuesto nada va a mejorar más tu rendimiento que dormir las horas que corresponden, pero también te vas a beneficiar mucho más de controlar tu alimentación si es que no lo estás haciendo y de llevar una progresión en el entrenamiento, un entrenamiento adecuado. Entonces quizás merezca más la pena poner el foco en esos dos pilares, la nutrición y el entrenamiento, antes de meternos con el tema de suplementación. No obstante, si queremos dar ese pasito y empezar a suplementarnos, sin duda la creatina es el suplemento que más merece la pena en este sentido. ¿Por qué? Pues ya veníamos anunciando antes una de las razones. La creatina es el suplemento más estudiado hasta la fecha, es decir, es muy seguro. Es un suplemento muy seguro, pero es que además es un suplemento legal, lo cual también es muy importante. Es un suplemento accesible porque además es barato, incluso aunque cojamos el de mayor calidad, es un suplemento relativamente barato y es eficaz. O sea que digamos que tiene todos los aspectos que debemos analizar cuando vamos a suplementarnos con algo, todos los cumple. Es efectivo, es útil, es de calidad, es seguro y es legal. No se le puede pedir nada más a un suplemento. Tanto es así por si alguien ya está dudando de la seguridad de este suplemento, la creatina, Alejandra, eso suena a brebaje extraño de gimnasio, me va a salir bello por todas partes. No, la creatina no va de esto, después explicaremos qué es este producto en concreto, pero que sepáis ya que hay un estudio, por ejemplo, que es cierto que se llevó a cabo en ratas, después os presentaré otros estudios en humanos, que hay cientos y cientos de ellos, pero este estudio en ratas es muy curioso porque se les daba una dosis exageradísima a estos ratones. Se les daba 2 gramos por kilogramo de peso al día durante 10 semanas, que veremos que es una dosis mega, mega exagerada. Para que os hagáis una idea, sería en una persona de 70 kilos unos 140 gramos de creatina. Cuando una persona de 70 kilos, lo veremos después, tendría que estar tomando unos 70 gramos, perdón, unos 7 gramos. O sea que imaginaos la barbaridad que es darle 140 gramos. 140 gramos frente a 7, 10, que debería ser lo que tendría que estar tomando esa persona si se suplementase de la forma adecuada. Y estos autores no observaron ningún efecto sobre la tasa de filtración glomerular de estos ratones ni sobre el flujo renal. O sea que, en principio, incluso a esas dosis exageradas que nadie debería estar suministrándose, la creatina es segura. Y como ya digo, es segura en muchas poblaciones. Se ha estudiado en ancianos, se ha estudiado en niños, se ha estudiado en personas más avanzadas, personas menos avanzadas, en todo tipo de deportes. Y, en definitiva, no hay ningún problema con la suplementación con creatina, quitando alguna pequeña molestia de la que después hablaremos. Bien, ¿pero qué es eso de la creatina? Decíamos antes que eso suena a compuesto extraño, a cosas de gente obsesionada con el gimnasio. Lo cierto es que no. La creatina es un compuesto muy sencillo formado por tres aminoácidos. Igual que las proteínas, están formadas por múltiples aminoácidos. La creatina está formada por tres aminoácidos solamente. La arginina, la glicina y la metionina. Y este compuesto es un compuesto que se puede sintetizar de forma endógena en nuestro cuerpo, principalmente en el hígado, sobre todo, y un poquito en los riñones, incluso en el páncreas. Pero es que, además de sintetizarlo nosotros de forma endógena, estamos consumiendo creatina de forma cotidiana en los alimentos, porque la creatina está presente en los alimentos de origen animal, sobre todo en las carnes y en los pescados. De hecho, el nombre creatina viene de creas, que significa carne en griego. O sea que, lo podemos sintetizar de forma endógena y, aún encima, lo estamos consumiendo en nuestra dieta normal. No es ningún compuesto extraño. Pero llegados a este punto, te preguntarás, oye Alejandra, ¿y por qué razón debería suplementarme con creatina si mi cuerpo lo puede sintetizar y, aún encima, lo estoy consumiendo con la alimentación? ¿Por qué razón tengo que aportar más creatina extra? Bien. Lo cierto, si te has preguntado esto, es que eres una persona inquieta, bien, me gusta. Lo cierto es que la creatina está presente en los alimentos, pero en baja proporción. Y la que se sintetiza de forma endógena también es, digamos, poquita. Para que te hagas una idea, cada kilogramo de carne contiene unos 5 gramos de creatina. Es decir, que para una persona de unos 50 kilos, he hecho los cálculos, para una persona de unos 50 kilos, tendría que consumir un kilo de carne todos los días para llegar a la dosis que se recomienda. Que después veremos que, bueno, para esta persona serían, perdón, para una persona de 100 kilos serían en torno a los 10 gramos de creatina. Pues una persona de 100 kilos, una persona de 50 kilos, tendría que consumir unos 5 gramos. Esta persona tendría que, ese sujeto hipotético que hemos puesto de 100 kilos, tendría que consumir un kilo de carne al día. Es decir, unos 500 kilogramos de carne por comida. Lo cual, bueno, puede ser viable, pero sin duda no es lo más cómodo del mundo y seguramente no sea lo más adecuado a nivel de salud porque esa carne que estás metiendo de forma exagerada va a desplazar otros alimentos que seguramente también serían interesantes en tu alimentación. Así que, la conclusión es que no llegamos a saturar completamente las reservas con una dieta normal. Una dieta normal contiene en torno a 1-2 gramos de creatina al día. Las reservas con este aporte estarían saturadas, las reservas de creatina de nuestro músculo, estarían saturadas en torno al 60-80%. De tal forma que tenemos ahí un margen de mejora. Y eso es lo que pretende el suplemento. ¿Cómo actúa la creatina? La creatina simplemente lo que hace es aumentar las reservas de creatina muscular para así mejorar la resíntesis de fosfocreatina. Digamos que la fosfocreatina es la gasolina del músculo. Cuando nosotros hacemos repeticiones en el gimnasio, cuando nosotros tenemos que hacer un sprint, sobre todo en movimientos explosivos, la fosfocreatina es el combustible para el músculo. Si nosotros tenemos suficiente creatina muscular, tenemos nuestras reservas saturadas, vamos a tener más fosfocreatina y por lo tanto más gasolina para nuestros músculos, por explicarlo de una forma sencilla. Lo que haría la creatina es saturar esas reservas. Decíamos que las teníamos con una dieta normal en torno al 60-80% en algunas personas. Veremos que hay variabilidad en esto. Lo que haría la creatina sería aumentar las reservas de fosfocreatina muscular en un 20% o en un 40%. Es decir, hasta dejarlas al 100%, hasta dejarlas al máximo. Entonces, ya vamos viendo, esto nos puede hacer ver que la creatina va a funcionar un poco mejor en algunas personas y un poco peor en otras. Por ejemplo, ¿en quién funciona muy bien? Funciona muy bien en personas que tienen niveles basales menores de creatina, porque tienen más margen de mejora. ¿Y quiénes son estas personas? Pues, por ejemplo, os estaré dejando una imagen en pantalla, si es que me estás viendo en YouTube. Por ejemplo, las personas vegetarianas. Las personas vegetarianas, veganas que excluyen de su alimentación las carnes y los pescados tienen niveles más bajos de fosfocreatina. Por lo tanto, se van a beneficiar más de este suplemento, porque tienen más margen de mejora, sencillamente. Como veis, esto es muy sencillo de entender. O sea que, si eres una persona vegana y vegetariana que entrena fuerza, sin duda es un suplemento que merece mucho la pena. Bien, ¿pero qué deportes en concreto se pueden beneficiar de este suplemento? O, más bien, ¿cuánta mejora del rendimiento, vamos a empezar por ahí, podríamos esperar? Porque es cierto que la creatina es el suplemento más estudiado de todos. Es decir, tenemos mucha evidencia científica de que la creatina funciona para aumentar el rendimiento en ciertos deportes. Tenemos evidencia de sobra de esto, pero tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo nivel de evidencia que magnitud del efecto. Es decir, podemos tener muchísima evidencia, y esto es importante y mucha gente no lo tiene en cuenta, podemos tener muchísima evidencia de que algo funciona, pero que funciona un poquito o de forma modesta. Y por lo general, los suplementos que son legales, ya no estamos hablando de sustancias dopantes ni nada de eso, los suplementos que son legales tienen un efecto, digamos, modesto, pero sin duda significativo para las personas que, como digo, ya están controlando su alimentación, ya están controlando su entrenamiento y quieren dar un pasito más allá. Y en este sentido, la creatina podríamos esperar un aumento del rendimiento de en torno a un 10, un 20%. Eso es lo que muestran los estudios, que sin duda es muy relevante. Muy relevante porque si sabes un poco de suplementos, sabrás que otros, como por ejemplo la cafeína, otros suplementos de los que podemos hablar en otro momento, la aumentarían en torno a un 2%, algunos, y ya para mucha gente merece la pena. O sea que imaginaos lo que supone un aumento del rendimiento de un 10 o de un 20%. Puede ser que a ti en concreto te parezca una birria, pero sin duda, viendo el contexto del resto de suplementos que tenemos, es más que considerable. ¿Y en qué deportes podría ser útil la creatina? Lo cierto es que está estudiado en muchísimos deportes, ya que la creatina actúa por diferentes vías. Hemos dicho que lo principal es aumentar la síntesis de fosfocreatina muscular. Por lo tanto, va a ser útil en trabajos explosivos, trabajo de fuerza, crossfit, entrenamiento simplemente para hipertrofia, pero también en aquellos deportes que impliquen sprints, tanto simples, por ejemplo unos 100 metros o lo que sea, 1000 metros, como sprints múltiples, por ejemplo el fútbol, el baloncesto o ese tipo de deportes mixtos. Pero también, además de este mecanismo de acción, la creatina parece aumentar el umbral anaeróbico, parece mejorar la carga de glucógeno, por lo tanto, nos puede ayudar incluso en deportes de resistencia, pero también aumenta en general la capacidad de trabajo, aumenta la recuperación, la tolerancia al entrenamiento y como veis, esto es sin duda útil en la mayoría de deportes. Os he dejado en el pdf, por si queréis consultar un poco más de forma pormenorizada en qué deportes puede ser útil la creatina o por lo menos en cuáles se ha estudiado. Os he elaborado una tabla, resumen que la tenéis en el documento en pdf, así que si queréis echarle un ojo lo tenéis en la descripción de este vídeo para descargar. Como consecuencia de este aumento de rendimiento, otra cosa importante y que sin duda habréis escuchado que se le atribuye a la creatina, es que aumenta nuestra masa muscular. Y esto es cierto por diferentes motivos, como por ejemplo, que también mejora la hidratación y una célula hidratada va a poder crecer mejor, pero sin duda, digamos que la vía de actuación directa es que mejora nuestro rendimiento, es decir, nos va a permitir hacer una o dos repeticiones más. Y esas una o dos repeticiones más o esa serie extra que vamos a poder hacer se va a traducir en última instancia en un aumento de la masa magra, en un aumento de la masa muscular y también en un aumento como consecuencia de la fuerza muscular incluso o de la potencia. O sea que todo se va retroalimentando. Y como decíamos antes, la creatina entonces me va a poner mamadísimo, me voy a poner como esos que veo en la televisión, en el Mr. Olimpia. Sin duda, no. Decíamos antes, la creatina es un suplemento muy estudiado, pero como cualquier suplemento legal, su efecto es modesto. Podríamos esperar una ganancia de uno o dos kilos de masa muscular extra, que sin duda es un efecto considerable. Digo, señalo esto porque igual os parece poco, pero viendo lo que hay alrededor es un efecto más que considerable y un efecto que se puede ir acumulando en el tiempo, o sea que merece mucho la pena. Es decir, por resumir esta parte, la creatina funcionaría fundamentalmente en aquellos deportes que requieren de cierta explosividad. O bien deportes de fuerza o bien deportes de resistencia. También se ha estudiado en deportes de resistencia a larga distancia, pero digamos que aquí no hay tantísima evidencia y ya depende un poco de cómo te adaptes tú. Pero sin duda, en deportes de fuerza y en deportes que requieren cierta explosividad. No tiene por qué ser la carrera 100 metros, sino también en el fútbol o en cualquier deporte de ese estilo. Como consecuencia de ese aumento del 10-20% de nuestro rendimiento, va a aumentar nuestra masa muscular un poquito, porque de forma resumida nos va a permitir rendir un poquito mejor. O sea que ya hemos visto lo que puede hacer la creatina por nosotros en términos de rendimiento y en términos de ganancia de masa muscular. Uno o dos kilos extra, como decíamos antes. Bien, ahora que ya sabemos qué puede hacer la creatina por los otros, Alejandra, ya me has convencido, o por lo menos voy a indagar un poquito más acerca de este suplemento a ver si me termino de convencer. Ahora que quiero empezar a tomármela, ¿cómo debo hacerlo? Esto es muy importante, porque un suplemento puede funcionar, pero si lo tomas con el protocolo inadecuado, puede no tener efecto alguno porque te lo estás tomando mal. Entonces, ¿cómo debo tomar la creatina? Bien, históricamente en tiempos pretéritos se ha recomendado hacer con la creatina una fase de carga, es decir, una dosis muy alta al principio para saturar esas reservas y luego una dosis de mantenimiento. Pero en los últimos años ha ido ganando terreno la otra corriente, que sería el protocolo de saturación lenta, que sin duda yo creo que es el que más merece la pena porque nos evitamos las posibles molestias gastrointestinales que puede causar el hacer una carga. Ese sería casi el único efecto secundario que tendría la creatina, después entraremos a hablar de eso, pero si hacemos el protocolo de carga lenta, lo evitaremos por completo. No obstante, os voy a explicar cómo se haría de las dos formas para que vosotros escojáis la que prefiráis y después veremos a quién le merece la pena quizás hacer una carga de creatina, que esto es algo de lo que a veces no se habla, pero que puede ser útil para algunas personas tomar ese riesgo de, oye, igual me sienta un poquito mal, pero me merece la pena. Eso ya depende de cada uno. El protocolo de saturación rápida se haría tomando en un primer lugar lo que decíamos esa fase de carga. Primero haríamos una carga de en torno a 0,3 gramos por kilogramo de peso al día de creatina. Cojo mi peso, lo multiplico por 0,3 y esos serán los gramos de creatina que tengo que tomar durante unos 5 o 7 días, más o menos una semana como máxima, esa sería la duración de la carga. Esto se traduciría para una persona más o menos promedio en unos 20, 25 gramos más o menos, pero puedes hacer la cuenta con tu peso exactamente. 0,3 gramos por kilogramo de peso durante 5 o 6 días. Importante, esta dosis la vamos a dividir en 4 tomas. Vamos a tratar de dividirla en 4 tomas para que minimicemos las posibilidades de que nos siente mal. Y vamos a tomarlo con suficiente agua, con bastante agua, un vaso entero por cada una de las tomas. Podemos tomar una por la mañana, otra después de entrenar, otra en la merienda y otra por la noche. Por ejemplo, 4 tomas espaciadas. Y después pasaríamos a una dosis de mantenimiento que se basa en tomar sencillamente 3 o 5 gramos, depende de tu peso, al día en una única dosis. Aquí ya no hace falta dividirlo todos los días para mantener esos niveles que hemos conseguido con la carga. No obstante, este es el protocolo de carga rápida, pero en realidad no hay ninguna necesidad ni ninguna prisa de saturar las reservas lo antes posible. Hemos dicho antes, por eso era importante entenderlo, que la creatina funciona por acumulación. Yo voy a ir poquito a poco llenando esas reservas, pero yo lo puedo hacer rápido o de forma más lenta. Esas reservas se van a acabar llenando igualmente y no hay ningún problema. Entonces, el protocolo de saturación lenta lo que propone es simplemente tomar la dosis de mantenimiento, que estaría en torno a los 0,07 si queremos ser conservador o por quedaros con una cifra 0,1 gramos por kilogramo de peso. Coges tu peso, lo multiplicas por 0,1 gramos, es además una cuenta muy sencilla, 50 kilos, 5 gramos, 70 kilos, 7 gramos, 100 kilos, 10 gramos. Lo multiplicas por 0,1 y te va a dar la dosis diaria que tienes que tomar. Sencillamente, una única toma, todos los días, de forma crónica, para que poquito a poco se vayan saturando las reservas. Y una vez están saturadas, se mantendrán ahí por un largo tiempo. Después entraremos a hablar de esto también. Pero, ¿cuándo podría ser útil o interesante o quizás merecer la pena hacer una carga de creatina? En dos circunstancias fundamentalmente. La primera y la más obvia es cuando tienes que aumentar por alguna razón tu rendimiento de forma rápida. No entiendo muy bien quién podría tener que aumentar su rendimiento ya. Es que lo necesito para ayer, aumentar mi rendimiento. Oye, chico, pues haberte planeado un poco mejor. Pero, bueno, esa puede ser una de las razones. Tener o querer aumentar tu rendimiento de forma rápida. Pues, entonces, hacemos una fase de carga. La otra circunstancia, que quizás no se dice tanto, es si quieres que tu peso se mantenga estable antes. Se estabilice antes. Porque, después hablaremos de esto, la creatina retiene un poco de agua a nivel intramuscular. No es agua subcutánea, no va a hacer que te veas más tapado, que te veas como si estuvieses más gordo. Esto no pasa. Es agua a nivel intracelular, por lo tanto, imperceptible para el ojo. Pero es cierto que se almacena con agua. Por lo tanto, vamos a pesar un poquito más. En torno a 1 o 2 kilos, en función de tu masa muscular, etc. Si tú quieres minimizar el tiempo en el cual tu peso va a estar aumentando, porque, por ejemplo, tienes una competición en una categoría de peso, eres competidor de deportes de contacto o algo así, quizás no te interese empezar a tomar la creatina antes de competir. O si la quieres empezar a tomar antes, pero necesitas que tu peso se estabilice rápido, pues, oye, vamos a hacer una carga para que tu nuevo peso se estabilice rápido y puedas ver en qué punto estás. Otra posibilidad, una persona que inicia una etapa de pérdida de grasa, pues, quizás prefiere que su peso se estabilice un poco antes para ver si la dieta está funcionando o no. Porque tú puedes estar en déficit calórico, entonces la grasa está bajando, pero la creatina está aumentando el peso. Entonces, quizás para ti merezca la pena hacer ese protocolo de carga rápida, pero ya digo que esto es muy individual y ambas formas son perfectamente válidas porque llegamos al mismo objetivo que es saturar las reservas de fosfocreatina muscular, como ya hemos explicado antes. Bien, ya sabemos qué puede hacer la creatina por nosotros, cómo tomarla. Vamos a ir al siguiente paso. Ya sé cuántos gramos de creatina tengo que meter, pero es que, Alejandra, hay diferentes creatinas en el mercado. ¿Cuál es mejor que escoja? Bien, hay dos cosas o dos sufijos que tenemos que buscar en la creatina. La creatina debe ser monohidrato y debe ser creapure. Creatina, monohidrato, ¿por qué? Porque es la creatina que está más estudiada de todas. No vamos a buscar creatina alcalina ni otras formulaciones, porque sencillamente son más caras y no merecen la pena. Estas otras formas de creatina se venden como que se absorben mejor, pero en realidad están tratando de solucionar un problema que no existe, ya que la creatina es muy estable y está muy biodisponible. La biodisponibilidad de la creatina es prácticamente del 100%, del 90 y pico por ciento. Por lo tanto, no nos interesa gastar más en un compuesto que aumente la absorción de creatina, porque es que ya tiene una absorción perfecta, o sea que en este sentido no hay por qué buscar otro tipo de formulaciones. Y además, la más estudiada, todos los estudios prácticamente se hacen con creatina monohidrato. Primera condición, que la creatina sea monohidrato. Segunda condición, vamos a invertir en un sello de calidad para asegurarnos de que el compuesto que estamos tomando efectivamente es creatina y efectivamente tiene la pureza adecuada y no tiene de por medio ningún contaminante, como puede pasar con otro tipo de marcas. ¿Cuál es ese sello de calidad? El sello de calidad de la creatina es el sello Creapure. Esta es una patente de una empresa alemana que se llama Altschem. Bueno, no tiene mucho sentido entrar aquí en cosas técnicas, pero lo que asegura este sello de calidad es que el producto tiene una calidad, una pureza de grado farmacéutico. Es decir, no va a haber contaminantes y la calidad de este producto va a ser la adecuada. Por lo tanto, este suplemento es barato. Vamos a invertir un poquito más. Ya digo que es un suplemento muy accesible para todo el mundo. Vamos a invertir un poquito más en que la creatina sea monohidrato y lleve el sello Creapure. Ya os digo que este sello puede ser falsificado por algunas marcas, porque al final es ponerle en el etiquetado un distintivo y siempre que nadie me denuncie, oye, pues yo se lo pongo hasta que alguien se dé cuenta. No obstante, hay algunas webs que recopilan aquellas marcas que efectivamente están registradas con el sello Creapure, que tienen una relación comercial con la empresa esa alemana que os decía que la fabricaba. Entonces, os voy a dejar en la guía en PDF el enlace a una de esas webs donde podéis encontrar aquellos suplementos que efectivamente tienen el sello Creapure y es un sello verdadero. Así que lo podéis consultar en la guía en PDF, que insisto, os la dejaré de libre descarga debajo de este vídeo o de este episodio si es que me estás escuchando en audio. Muy bien. Preguntas que pueden surgir. Ya sabemos qué dosis tomar, ya sabemos qué creatina elegir, pero Alejandra, una pregunta que surge mucho, ¿tengo que tomar la creatina todos los días? La respuesta es depende. Y estaréis hartos de oír esta respuesta, pero ahora voy a explicar por qué. Hemos explicado antes, hemos dicho antes que la creatina funciona por saturación de las reservas. Nosotros vamos a saturar esas reservas hasta el 100% y ahí la creatina estará haciendo su labor, estará desempeñando su efecto. Lo que pasa es que la creatina, si nosotros paramos de tomarla un día, no van a bajar los niveles, sino que los niveles pueden tardar cuatro, incluso seis semanas, en volver a los niveles basales. ¿Esto qué quiere decir? Nos dice dos cosas interesantes. La primera es que si un día no te tomas la creatina, no va a pasar nada, porque tus reservas van a seguir bastante saturadas. Y más si ese día no has entrenado, por lo tanto, no se han gastado tanto. Ese puede ser un consejo, si entrenas seis días a la semana y el día siete de descanso quieres no tomarla, no va a pasar nada y mucho menos si ese día es el domingo y estoy tirado a la bartola descansando para poder rendir bien el lunes. Y la otra cosa que nos dice esto es que la creatina puede falsificar analíticas. Ya voy adelantando esto. La creatina se mide en algunas analíticas para medir la función renal, la creatinina, en orina, diferentes parámetros. Tenemos que tener en cuenta que este valor puede salir falseado en una analítica porque nosotros nos estamos suplementando obviamente y ese valor va a salir elevado. Si queremos ahorrarnos este trámite y que el médico nos llame la atención o lo que sea aunque no debería haber problemas si se lo dices oye me estoy suplementando con esto obviamente es un resultado esperable que vaya a salir alto pero si quieres que no salgan falseados los análisis vas a tener que dejar de tomar la creatina en torno a cuatro o seis semanas antes ¿por qué? Porque los valores tienen que volver a los valores basales y hemos dicho que es esto lo que tarda o sea que no vale con dejársela de tomar el día anterior porque entonces va a seguir obviamente saturada esa reserva. No obstante al margen de que no pase nada por no tomarla un día mi consejo es que se tome todos los días porque otro problema que suele haber es que se olvida uno de tomar la suplementación e igual que en la dieta lo más importante es la adherencia en el protocolo de suplementación también lo más importante es la adherencia al protocolo no sirve de nada si yo me la tomo un día luego me olvido entonces no llegaré nunca a tener esas reservas saturadas o sea que si tú crees que va a ser mejor en tu caso tomarla todos los días para dejarte de líos pues no hay ningún problema con eso no hay ningún problema y yo por ejemplo es lo que hago sencillamente yo de forma personal me la tomo todos los días por la mañana porque es cuando sé que me voy a acordar muchas veces después de entrenar se me olvida en el batido etcétera me es más más lioso todos los días por la mañana y punto de forma crónica como si fuese yo que sé el sintrón bien cuando tomar la creatina ya veníamos anunciándolo ya sabemos cuánto tomar ya sabemos cuál elegir ya sabemos que no hace falta necesariamente que se tome en los días de descanso pero sí se puede hacer cuando es mejor tomarla antes de entrenar en ayunas con las comidas bien por lo general esto no es relevante y de hecho hay muy pocos estudios que analicen específicamente esto el timing de la creatina hay muy pocos estudios en concreto hay solamente tres que han sido recopilados en una pequeña revisión sistemática y lo que se vio en esta revisión sistemática es que el efecto es muy poco la diferencia es muy poca entre tomarla en otro momento del día o tomarla después de entrenar pero puede ser un poquito mejor en términos no tanto en términos de rendimiento sino en términos de ganancia de masa muscular puede ser ligeramente mejor se observaron ligeros aumentos ligeramente mayores de la masa muscular de la masa libre de grasa cuando se tomaba después de entrenar entonces si queremos hilar muy muy fino podemos tomarla después de entrenar por ejemplo con el batido de proteínas la echamos ahí y nos olvidamos y de esa forma pues también lo tenemos más o menos protocolizado y no nos vamos a olvidar pero si para ti es complicado por ejemplo yo que no tomo batido pues entreno ahora mismo no me llevo nada conmigo al entrenamiento y no me apetece llevarme la creatina porque además después de entrenar suelo no venir a casa para tomarme la creatina sino que ya estoy por ahí entonces prefiero tomármela en el desayuno y no hay ningún problema porque ya os digo que la diferencia es muy muy poca o sea que en resumen hace un poco como quieras pero acuérdate de tomarla que eso que eso es lo principal vale bien más preguntas más preguntas hay que hacer descargas de creatina la respuesta es no voy a tratar de ser breve en estas preguntas que nos quedan pero son igualmente muy interesantes porque seguro que alguno de vosotros se las ha planteado y seguro que alguno de vosotros las ha escuchado mitos y diferentes cosas hay que hacer descargas de creatina la respuesta es no no hay ninguna razón por la cual se deba recomendar descansar de la suplementación de creatina si quieres hacerlo por precaución oye hazlo pero no hay ningún estudio que diga que no se recuperan los niveles basales cuando nosotros dejamos de suplementarnos con creatina estemos tres meses suplementándonos o un año cuando nosotros dejemos de tomar la creatina nuestro cuerpo recuperará igualmente el nivel de síntesis que teníamos antes o sea que ahí queda respondida esta pregunta siguiente pregunta cuánto se tardan en notar los efectos pues depende de si hemos usado un protocolo de carga rápida o un protocolo de carga lenta si usamos el protocolo de carga lenta obviamente los resultados no van a ser tan van a dibujar una curva un poquito más más suavizada irán aumentando poco a poco pero normalmente para que tengáis un dato más o menos general a partir de la primera semana igual ya se puede ir notando y sin duda a las cuatro semanas que puede ser lo que tarde como mucho en saturarse por completo las reservas de creatina las cuatro semanas se tienen que haber notado los resultados si es que eres una persona respondedora porque ojo también hay personas que no responden a la creatina o por lo menos que no responden de la misma forma ¿por qué? pues tenemos que volver a cómo actúa la creatina y es muy fácil de entender por qué existen personas no respondedoras la creatina hemos dicho que actúa aumentando las reservas de fosfocreatina muscular hay personas que ya tienen esas reservas de forma basal sin suplementarse con nada muy saturadas porque comen mucha carne o por el motivo que sea si ese es tu caso seguramente no verás un aumento tan grande de tu rendimiento al suplementarte con creatina porque sencillamente tus reservas ya estaban prácticamente saturadas de base o sea que en realidad no sería una mala noticia sino que tú ya vas suplementado con creatina de casa no tienes ni siquiera que gastarte el dinero en este suplemento no es una mala noticia que no te funcione la creatina y otra cosa interesante es que la creatina se acumula en las fibras de tipo 2 esas fibras que están más implicadas en los trabajos explosivos por lo tanto funciona mejor en aquellas personas que tienen más masa muscular por un lado y que tienen mayor cantidad de este tipo de fibras ¿quiénes son esas personas? pues lo que decíamos antes las personas implicadas en deportes un poco más explosivos sprinters culturistas alterófilos personas que hacen los mil metros vaya en definitiva supongo que entendéis por donde voy esas personas seguramente se beneficien un poco más que por ejemplo un maratoniano que tiene seguramente menos masa muscular y un menor número de fibras tipo 2 o sea que podríamos esperar que quizás no respondieran tan bien aquellas personas que tenían niveles basales más altos que tenían menos fibras musculares de tipo 2 o que sencillamente tienen menos masa muscular por lo tanto menos lugar para almacenar esa creatina muscular no obstante ya digo puede no ser una mala noticia que a ti en concreto la creatina no te funcione porque es posible que tus reservas ya estén saturadas al 100% o sea que eso que te llevas que te llevas de casa bien seguridad de la creatina y potenciales efectos secundarios ya hemos adelantado los dos efectos secundarios que fundamentalmente tiene la creatina y es que son efectos secundarios bastante chorras la creatina ha sido estudiada en muchas poblaciones ya hemos visto el ejemplo de los ratones que se suplementaban a megadosis que nadie debería llegar llegar a tomar pero tenemos muchos estudios en incluso estudios en humanos con dosis de hasta 30 gramos diarios durante durante 4 años y se muestra que es segura tenemos estudios incluso en niños tenemos estudios en ancianos o sea que no hay ningún problema con eso el único problema puede venir de lo que comentábamos antes las molestias gastrointestinales que puede causar la creatina a dosis altas esto se soluciona de dos formas o bien no haciendo el protocolo de carga o bien tratando de repartir la dosis en pequeñas tomas lo que decíamos antes vamos a tratar de dividir esa dosis en 4 tomas por lo menos y tomarla con la suficiente agua esto es muy importante y deberían minimizar si no eliminar las molestias gastrointestinales que puede ser que sucedan y la otra el otro efecto secundario o la otra precaución que debemos tener es el tema de las analíticas debemos tener en cuenta que es posible que la creatinina salga elevada porque nos estamos suplementando con creatina si queremos evitar esto debes dejar semanas antes 4 semanas antes más o menos de dejar dejar de tomar la creatina para que ese valor no te salga alterado así que ya hemos hablado todo básicamente todo lo que necesitas saber para suplementarte con la creatina pero nos quedan algunas cosas sueltas igualmente interesantes que son los mitos que giran en torno a la creatina y que vamos a tratar de derribar de una vez por todas para que os quedéis ya tranquilos y que solucionemos de una vez por todas estas cuestiones hay que dejar de tomar la creatina cuando estoy tratando de perder grasa o cuando estoy en definición porque retiene líquidos no la respuesta es no puedes y debes seguir tomando la creatina en la etapa de definición no tiene sentido quizás que la tomes solo en definición porque hemos dicho que uno de los beneficios de la creatina es que te va a ayudar a ganar fuerza y te va a ayudar a ganar masa muscular con lo cual tiene más sentido que la empieces metiendo en la etapa de volumen porque junto a ese superávit calórico te va a ayudar a crecer más pero no tienes que dejar de tomarla en la etapa de definición incluso te puedes beneficiar de tomarla solo en la etapa de definición no obstante tendría más sentido tomarla durante todo el año insisto la creatina no te hace engordar pesarás más sí es posible que peses más pero estarás igual de gordo o de delgado que estabas antes de empezar a tomar la creatina es más puede ser que la creatina haga que te veas mejor porque retiene agua a nivel intracelular es decir dentro del músculo con lo cual puede ser que te veas un poco más grande a pesar de que tú porcentaje de grasa aunque digo esto es muy imperceptible a no ser que seas una persona muy avanzada pero puede ser que incluso te veas mejor no va a almacenar grasa a nivel subcutáneo no va a almacenar agua a nivel subcutáneo podéis estar tranquilos con eso no hay por qué dejar de tomar este suplemento por ninguna de esas razones la creatina es mala para los riñones ya hemos dicho que no no incluso hay ciertos estudios en personas con enfermedad renal yo aquí no me quiero meter tanto pero el resumen es que no en animales se ha demostrado en personas se ha demostrado que incluso a dosis muy altas mucho más altas de lo que se recomienda en este vídeo y de lo que se recomienda en general la creatina es segura a nivel renal y a otros niveles también otro mito muy extendido la creatina te deja calvo la realidad es que este mito tiene cierto sustento y es que hay un estudio este mito viene de un estudio de 2009 que si no me equivoco estaba hecho en jugadores de rugby creo de fútbol americano o algo así y lo que se observó es que las personas que se suplementaban con creatina veían aumentado un poco sus niveles de dihidrotestosterona DHT y la dihidrotestosterona la DHT vamos a empezar a llamarla DHT a partir de ahora que me cuesta hasta pronunciarlo la DHT está aumentada por encima de lo normal en aquellas personas que sufren alopecia con lo cual se extendió el mito de que si la creatina aumenta tus niveles de DHT y la DHT está aumentada en las personas que sufren alopecia la creatina por lo tanto va a ser la causante de que pierdas el pelo la respuesta es no la causante de que pierdas el pelo es tu madre porque creo recordar que los genes de la alopecia no se heredan del padre sino de la madre lo que se vio en este estudio si te paras un poco a ver los datos es que el nivel basal en concreto para que os quedéis un poco más tranquilos el nivel basal de DHT de estos sujetos era 0,98 y se aumentó es cierto un poco después de la suplementación estaba a niveles de 1,5 a los 7 días y se estableció en 1,38 a los 21 días es decir pasó de 0,98 a 1,38 es cierto que aumentó un poco pero debemos tener en cuenta que los valores de esta hormona se consideran normales hasta los 3 3,5 esto quiere decir que aunque aumentó un poco los niveles de DHT no aumentó digamos de forma excesiva ni los dejó en valores fuera de lo normal y es que los valores observados en personas con alopecia serían por encima de los 3,6 y en este estudio se observó un aumento hasta el 1,3 frente a los 3,6 o sea que ya veis que hay todavía mucho margen y otra cosa que también no sé si han tenido en cuenta en este estudio es que el propio entrenamiento de fuerza también aumenta ligeramente la DHT o sea que es posible que no todo ese aumento sea debido estrictamente a la creatina o sea que no hay estudios que directamente demuestren que la creatina te deja calvo no hay estudios que analicen el efecto de la creatina sobre la alopecia de forma directa simplemente este así un poco a modo anecdótico ya sabéis que estas cosas se extienden como la espuma pero ya hemos desmentido también este mito y otro mito que puede ser que hayáis escuchado alguna vez es que la creatina aumenta la tasa de lesión la respuesta es no no rotundamente no es más incluso hay estudios que puede ser que demuestren lo contrario que disminuye la tasa de lesión o sea que vamos a olvidarnos de esto y otra cosa interesante y ya para para terminar es si la creatina nos puede ayudar a perder grasa seguramente muchos de vosotros responderíais de forma rotunda que no que la creatina solamente ayuda a ganar masa muscular o como mucho ayuda a perder grasa porque ganas masa muscular por lo tanto rindes mejor gastas más y en consecuencia pierdes algo de grasa digamos de forma secundaria pero lo cierto es que hay un meta análisis que se publicó hace muy poco en personas mayores de 50 años donde se observó un ligero descenso de de la grasa en aquellas personas que se suplementaban con la creatina es cierto que fue no fue significativo pero puede ser clínicamente relevante fue un descenso de un 0,5% o sea que puede ser que algún efecto tenga también eso sí este estudio está elaborado en personas mayores de 50 años no hay ningún otro estudio que demuestre de forma directa que la creatina te va a ayudar a perder grasa y mucho más la creatina no ayuda a perder grasa si no es acompañada de el entrenamiento de fuerza adecuado obviamente ni que decir tiene pero lo cierto es que solamente contamos con este meta análisis en personas mayores de 50 y debemos tener en cuenta que en personas mayores de 50 seguramente el beneficio que más nos puede interesar de la creatina es el del aumento de la masa muscular no tanto el de la disminución del porcentaje graso ya que esa capacidad no la tenemos tan disminuida con esa edad como la otra o sea que ahí queda la cosa un poco también a modo de curiosidad por mi parte nada más hasta aquí esta guía completa de la creatina así en formato vídeo voy a insistir nuevamente en que lo principal para gozar de un rendimiento adecuado son la nutrición por un lado el entrenamiento que debe ser obviamente adecuado no sirve de nada que tú te tomes la creatina si estás entrenando de forma inapropiada entonces seguramente no vayas a ganar masa muscular o sea que nutrición muy importante entrenamiento muy importante y descanso muy importante cuando ya tenemos más o menos controlados estos parámetros entonces podemos empezar a suplementarnos y sin duda si en algo queremos empezar a invertir la creatina es el suplemento que debes elegir porque es el más seguro ya lo hemos visto un montón de estudios en un montón de poblaciones tenemos protocolos estandarizados que esto también es muy importante o sea que si en algo te tienes que gastar el dinero que sea en la creatina porque va a ser donde sin duda va a merecer mucho más la pena por mi parte nada más simplemente recordarte que tienes de forma completamente gratuita la guía completa de la creatina para descargar en el enlace de la descripción de este vídeo o de la descripción de este episodio ya os digo tenéis ahí todas las referencias científicas que he mencionado y muchas extra porque hay contenido a mayores que no me ha dado tiempo a mencionar en este vídeo tenéis también el enlace para consultar esa página web donde podéis encontrar aquellas marcas incluso podéis filtrar por país España o lo que queráis aquellas marcas que tienen el sello Creapure y que ese sello digamos es verdadero que más también recordaros ya lo sabéis quienes hayáis visto episodios anteriores que tenemos un nuevo patrocinador para el podcast el patrocinador es Enfit Nutrition y como toda tienda de suplementos que se precie también tiene creatina y tiene creatina con el sello Creapure es decir con digamos la calidad máxima podéis comprobarlo en el enlace que os dejo en el pdf así que si os interesa ya sabéis que tenéis un 10% de descuento en todas vuestras compras con el código Fit Téntalo si después de ver este vídeo oye te ha picado el gusanillo pues que ya sepas que tienes un 10% de descuento con el código Fit Téntalo no obstante ni que decir tiene que este patrocino no ha influido en nada en la elaboración de este vídeo podéis comprobarlo por todas las referencias científicas que he citado podéis comprobarlo incluso en otros blogs de nutrición con otra información de rigor que veréis que este es el suplemento más estudiado y también es el suplemento por el cual más me habéis preguntado así que quería dejar este recopilatorio así a modo de vídeo al cual poder recurrir siempre que alguien tenga una duda sobre cómo utilizar la creatina de forma adecuada para mejorar su rendimiento o para mejorar su composición corporal ya digo que tiene otros efectos beneficiosos de la creatina aparte de de estos dos a nivel cognitivo incluso con monotrópico podemos ir aumentando esa guía los que la descarguéis ahora tendréis acceso a las actualizaciones si es que algún día la hay podemos ir aumentándola con otros efectos a nivel de salud o como de nootrópico de la creatina si veo que es interesante por mi parte insisto nada más si queréis que hagamos otros vídeos de este tipo con otro tipo de suplementos con la cafeína con las proteínas lo que vosotros necesitéis me lo dejáis en comentarios o a través de cualquier medio que yo estoy encantada de poder ayudaros nada más yo me despido por ahora simplemente te recuerdo que si te gusta este contenido me dejes un buen like para que el canal y el podcast sigan creciendo que oye me hace me hace muchísima ilusión y espero que a vosotros también os estén gustando estos contenidos nada más no me rollo más nos vemos la semana que viene adiós